Amigos, ¿cómo están? De regreso aquí en Hocas Kitchen. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares de nuevo. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo muy tradicional, pero de la India. Me encantan las especias, esos aromas que utilizan siempre, pero me voy a enfocar en una de mis salsas favoritas de ello, que es la Tikka Masala. Vamos a acompañarla con todas sus especias frescas y pollo. Bueno, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Bueno, qué salsa más aromática esta, la Tikka Masala. Yo espero que en sus hogares la preparen y espero sus comentarios. Recuerden, esta receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse y ya será de nuevo, como siempre, cocinando con mucho amor, sabor y color aquí en Hocas Kitchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!